Que el miedo es un invento, que todo lo tenemos dentro Que la vida es solo un cuento, que al final ya ni recuerdo Y aprendí que tu llave es el camino para abrir este destino Que tus alas son el cielo y el escudo que protegerá mi vuelo Aprendí que vivir es encontrarte Y es que un ángel me reciba en algún cielo